¡Suscríbete al canal! Hola, hola. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo están Carlos? Hola. ¿Qué tal? Hola, te has dejado barba. Ay, qué bonito que te queda. Adelante, pasen, por favor. Qué placer tenerlos otra vez conmigo. Qué placer, porque el año pasado que habían venido, no habíamos podido estar juntos porque estaban en otro canal. Ya, pero ya tuvimos la suerte de coincidir nada. Ay, sí. Bueno, nos sentamos dos acá y dos acá. ¿Entramos todos? Siéntate ahí, amor mío. Sí. ¿Y vos? ¿Entran ahí? Sí. Sí, está bien. Sí. Pero qué bueno, han cambiado de trajes. Sí, me gustaría no haberlo. Ay, qué fabuloso que es. Impresionante. ¿Cuándo llegaron? Claro. Ayer mismo llegamos vía Perú. ¿Vienen de allá? Sí, venimos de allá a hacer seis conciertos. ¿Hicieron seis en Perú? Sí, seis en Perú. Y venimos a hacer una gira larga allá por toda la República Argentina. Ah, sí. ¿Cuánto se van a quedar? Pues casi dos meses. ¡Ah! ¿Cómo van a estar las chicas? Un tumulto en la puerta. Porque acá estamos como en un canal aparte, ¿viste? No estamos en el canal 11. Es como un canalito para nosotros solos. Y por supuesto la gente esperándolos a ustedes. Este, porque los quieren tanto en este país. Ustedes se dan... ¿Qué sienten con esto? ¿Qué ha pasado acá en la Argentina con ustedes? ¿Se puede explicar esto? Pues no lo sé, pero la verdad que fue el primer país latinoamericano que visitamos, que lo hemos dicho muchas veces, pero la verdad, el primer país después de España. La verdad que fue el que nos abrió las puertas a muchos sitios, ¿no? Y él pues nos acogió con los brazos abiertos. La verdad que estamos muy bien aquí. Como es un poco ya venir a casa, ¿no? Claro, es como estar... porque fue impresionante. Y claro, se empezó a... después de acá fue México, ¿no? Chile, bueno, Paraguay, Uruguay, Chile, esos son los países más... Fueron subiendo. Porque yo el año pasado vi un programa de televisión mexicana que estaban ustedes, no sé si con Verónica, ¿puede ser? Sí, sí, puede ser. Que fue impresionante, lo vi por cable. Y fue impresionante, me di cuenta que pasaba lo mismo con ustedes. Sí, sí, la verdad es que en toda Latinoamérica, el fenómeno se está repitiendo en cada país al que vamos, gracias a Dios. ¡Pero qué bárbaro! Bueno, Ian, ¿hay un nuevo integrante del grupo? Ya no tan nuevo, pero sí. ¿Ya hace cuánto que estás? Eh, cuatro meses. Santos, Santos Blanco se llama. Cuatro meses, debuté en Viña del Mar y de ahí hasta ahora. ¿Estás contento? Sí, mucho. ¿Ya conocías el grupo? Sí, ya los conocía. ¿Y? ¿Alguna vez soñaste que ibas a integrarlo? Hombre, tener la ilusión de formar parte, sí, pero nunca imaginé que iba a estar. Es como un sueño, ¿no? Es como un sueño. Es fantástico. ¡Ay, pero qué buenos trajes! ¿Quién los diseña estos trajes? Seguimos diseñándolos nosotros. Sí. Y, ¿verdad? Que te prometimos la última vez que traeríamos nosotros un par de diseños para ti. Pero se nos quedó en España. Bueno, pero como van a estar dos meses... Tenemos tiempo, ok. Tenemos tiempo. Lo puedo ligar, mira cuando aparezca yo vestido de... Antes de irnos, volvemos a verte. Por supuesto. Sí, nos invitas. Y, pero lógico. Y te los traemos. Y me traemos el diseño y lo muestro. Y lo muestro y después me lo hago. Claro. Lo muestro ya hecho y todo. Qué amorosos que son. Bueno, a ver, ¿qué más me pueden contar? ¿Cómo están en España, por ejemplo? En España no estamos. No están nunca. O sea, quiere decir que salimos muchísimo. Ahora en verano vamos a hacer una gira allí de... Pues la gira de verano que hacen todos los artistas. Pero quizás... Las galas de verano. Sí, las galas de verano. Como me gusta esa palabra. Pues lo más importante que está aconteciendo ahora es el lanzamiento en Estados Unidos, nuestro primer LP. Y por lo cual hemos retrasado el lanzamiento del tercero. Y bueno, y eso es lo que más nos tiene preocupados. ¿Y lo van a grabar en Estados Unidos? No, 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 no. De momento lanzamos ahora en Estados Unidos. Vamos dentro de dos semanas, hacemos como una escala en medio de la gira aquí en Argentina, vamos a lanzar Tayo, el primer LP que sacamos. Para que conozcan la imagen, pues, primera de lo comía, ¿no? Y luego ya pensamos hacer una producción, pues, ya a nivel, si en Estados Unidos funciona, pues, para toda Latinoamérica, para Europa y para Estados Unidos. Es importantísimo meter algo en Estados Unidos. Claro. Es importantísimo. Es difícil el mercado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es bastante difícil. De hecho, nosotros hemos demorado tanto, quizás porque no se nos habían presentado las ocasiones de hacerlo por el circuito que más nos interesaba, hasta que al final se han ido arreglando las cosas. Pero sí es difícil. Para los latinos todos sabemos que no es todo. Pero ustedes llegan ahí con estas pilchas, se dice pilcha, ¿sabías acá? Ya saben. Es el linfardo de esta ropa. Y matan, se mueve Prince con los B. Ustedes se mueren, por ejemplo, ¿no? Le vamos a pedir una producción a Prince. Sí. ¿Le gusta Prince? Sí. Es bárbaro. Es muy genial. Nos están tocando el pianito, quiere decir que tenemos que ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con los Locomía, por favor. Hola, Susana. Te estamos llamando, queremos jugar. Hola, Susana. Te estamos mirando, queremos ganar. Hola, Susana. Te estamos llamando, queremos jugar. Hola, Susana. Te estamos mirando, queremos ganar. Y ahí sí, ya están los Locomía con nosotros en nuestra musical, preparados para cantarnos su fiesta latina. ¡Bien! Hoy quiero enseñarte el ritmo loco de la vida. Juntos viviremos amores que jamás se olvidan. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. Música caliente, la gente se anima, moviendo las caderas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!